Había una parte que era súper terrorífica ¿Verdad? ¡Chévere! ¡Recomendado! ¡No me acuerdo! ¡Dale de culo! ¡Pues estamos en un mundo! ¡Que de 80! ¡A ver! ¡Hola, Danielos! ¿En qué lugar del mundo están? Yo soy Maja y yo Philly y hoy estamos en Los Ángeles. Después de un recorrido de 10 horas desde el Gran Cañón hasta Los Ángeles, bueno, descansamos y hoy estamos con toda para conocer esta ciudad. Lo primero que hicimos es que vamos a probar estas tarjetas, a ver qué tan buenas son, si valen la pena o no, compramos la de 3 días que tiene la entrada al Parking Universe alguna vez. Vamos a ver si vale la pena o es mejor hacer estas recorridas cada uno por si nada. Bueno, arrancamos este video desde acá, desde el Teatro Chino, con un montón de huellitas de todos los famosos y las estrellas del Hall de la Fama. Vamos a ver si las huellas de Tarantino, que es como un lío de Maja, le quedan. Es más grande. ¿Y los zapatos? Bueno, estamos acá en Madame Tousseau, estas figuras que son tan reales, hechas en cera. Una vez estuvimos en el de... Nueva York. Y bueno, aquí nos encontramos, aquí famosos nos encontramos. Los museos de Madame Tousseau están alrededor del mundo. El nombre se debe a la escultura en cera, Marie Tousseau, que fue una de las principales en su área, esculpiendo rostros como el del duque de Orleans y Robespierre. Estos aún se exhiben en la sede principal que se encuentra en Londres, una de las 24 ciudades que tiene museos en el mundo de este tipo. Cada museo guarda diferentes esculturas que corresponden a figuras icónicas y emblemáticas de Casio. Salimos del museo de cera y vamos a entrar al Teatro Chico. El museo de cera y esta vez nos gustó más que el de New York, es muchísimo más interactivo, tú puedes jugar con los personajes y meterte con las películas. Ahora vamos a entrar al Teatro Chino, vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos VIP Tour, entonces vamos a aprovecharlo y les vamos a contar. Sería la segunda atracción que tomamos con la Go-Kart. Hay cuatro atracciones seguiditas en la misma calle, entonces vamos a aprovechar y... De aquí creo que vamos al Dolby Tour y después... No lo acuerdo. Ya les digo. Protegido por sus grandes paredes, curvas y torres de 13 metros de altura, el Teatro Chino sirve como un centro de reconocimiento para las estrellas del cine del pasado y del momento. El teatro fue sede de la ceremonia de la entrega de los premios de la Academia en tres ocasiones, en 1944, 1945 y 1946. Y está adyacente al Teatro Dolby, donde iremos en un rato. Este edificio nos recuerda a una enorme pagoda china roja. El teatro se inauguró el 18 de mayo de 1927. En 1968 fue declarado Edificio Histórico y Cultural. El Teatro Chino El Teatro Chino El Teatro Dolby es el actual teatro donde se celebran los famosos premios Oscar o premios de la Academia. El recorrido por el que nos llevan, visitamos lugares donde está el público y detrás del telón, donde están todos los artistas. El Teatro Chino 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 Súper terrorífica Todo original, muy chévere Es muy, muy interesante todo el recorrido Igual pues obviamente hay películas más noventeras Que uno se va acordando un poco más Series de televisión también Pero es un recorrido por la historia muy, muy, muy bacano Hay cosas y efectos y máscaras Que definitivamente, wow Ay sí, eso también fue chévere Porque mostraban como el paso a paso De las máscaras que realizaban Eso estuvo bien chévere Me gustó mucho el Hollywood buceón Y es cerquita al Dolby Theater También pues obviamente pegado al Atrochino Pegado al Mantuso O sea, ese recorrido de cuatro atracciones Lo pueden hacer fácilmente Y es la forma de sacarle el jugo a esa tarjeta Suscríbanse a nuestro canal en el botón rojo Activen la campanita para que les manden la notificación Suscríbanse a nuestras redes sociales En Twitter, Facebook y Instagram Estamos como TheAndariegos Compartan este video Así que como siempre ¡Feliz próximo viaje Andariegos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!